Ahora escuchen lo que pasa cuando llega el agresor y se encuentra con Liz, su cuñada. Yo lo primero que vengo a la casa, lo primero es que las ofensas de las personas. ¿Te estoy ofendiendo? No, no, te digo. Yo vengo por otras personas que están por ahí. Bueno, yo vengo por mi hermana. Tú sabes que yo con ella he crecido. Yo las quiero a ella. Como todos, ¿no? Como todos hermanos estamos ahí. Mira, ella es mujer, Edgar. Tú grita, le paga lo que sea, pero meterle la mano, no, Edgar. ¿Por qué le pegas, Edgar? Pero, sea lo que sea, la razón no justifica que tú le golpeas a mi hermana. Mira, cómo todo... Ella no sabía que yo iba a llegar hoy día. Ella no sabía. Yo de sorpresa llego, le encuentro con un short, con un vivirí, y su brazo todo morado, su pierna morada. ¿Qué pasó la vez pasada? Yo le digo, ¿qué ha pasado, Charo? Le digo, él era mío. ¿Cómo crees que yo me siento al verla a mi hermana así, Edgar? A mí me duele. Tú sabes que yo crecí con ella. No, esto es lo que tú estás hablando. Está bien, yo soy varón todo. Mira, mejor no voy a decir nada. Es lo que ha pasado, ya pasó, y quedó ahí. Y si hay algo que tiene que alegar a ella, no. Es como yo vengo a una casa... Yo entiendo ya. Yo también te voy a ir en la casa, estoy arreglando una cosa. Si tú te separas con mi hermana, sepárate, ya. Ya sepárate, sí sepárate. ¿Quieres hacer tu vida con otra persona? Haz tu vida. No es que haces una vida con nadie, Charita, para empezar. Haz tu vida. Pero déjala ella tranquila. Solamente como dice, con tu hijo cumple ya, pero no le estás pegando a mi hermana, Edgar. ¿Cómo le estás pegando a mi hermana? Mira su brazo, esta de cuántos días que es, esto de cuántos días es, mira, mira, sabe. Y eso que está con Jiménez, vito tu pierna. Este es su oído, mira lo que le has hecho a su oído, Edgar. Te la ves pasada. Mira su labio, mira su labio. No te duele ver eso. Tú tienes una hija, tu hija que le hace así a un hombre. ¿Cómo tú reaccionarías cuando un hombre le hace así? No hay justificación para nada. Grítale, grítale lo que sea, pero no le maltratas a mi hermana, no le pegas, Edgar. Bueno, ¿qué te veo cada rato? Pero hoy te vengo a la casa. Ella no sabe qué venir, yo te salgo, yo te va gustando. Yo también quedo sorprendida. Yo he venido. Edgar, si yo sería una mujer eso, yo vendría con personas, con hombres, lo que sea, para que te sácale la mierda. Pero Edgar, he venido a hablar porque mi hermana, yo lo siento que es mi hermana, para que tú le estés pegando a mi hermana. No es Edgar. ¿Qué crees? Se va a dar la cuenta ahorita a su tía. Él me cuenta. Es una cosa. Ella no me ha dicho nada, Edgar. Yo solamente le he visto esto. Yo estoy callada. Yo no le he hablado de nada. Yo no te voy a decir nada. Pero al final ella tiene que hablar. Tú lo estás haciendo y tú sabes lo que tú estás viviendo. ¿Qué estoy haciendo? No estás haciendo nada. Porque acá tu hermana no ve lo que tú haces, lo que te pasa a mis hijos. Nadie está bien. ¿Qué están haciendo los bebés? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya, no pasa nada. Entonces yo soy... Pero Edgar, mira, si tú tienes algo que decir, dime, dime de mi hermana Liz. Mi hermana está portando mal. Dime, Edgar. Yo te juntes con una hermana de acá de política que siempre me tiene bronca sus hijos. Esa es que ha pasado en la fiesta, en la pelea. Siempre me tiene bronca por la mierda ahí que has visto. Ese día que has venido, puta. Tú no eres una persona. No, ese día que has venido. Tu problema no es con ellos. El problema es que tú a mí, nada más que metes gente aparte. No he metido gente. Yo he visto que yo me iba a quitar. Ya, me la he dido. A ver si me quitar. Justifico. No, no estás tomando. No, mi hermana. No estás cuidando. Déjame que hable de él. A ver, dime. Justificate. Yo no te voy a decir nada. Nada justifica aquella. No, nada justifica. Yo venía a hablar, Edgar. No le metas la mano a mi hermana. A mí me duele. Me duele mi hermana verle así, Edgar. ¿Tú crees que yo no siento impotencia de verle a mi hermana golpeada? Todo eso, ¿verdad? Como le dije, ya pasó toda esa... Vamos a arreglarlo de la mejor manera posible. Si tú quieres hacer tu vida, como yo te digo, se amará un día, haz tu vida, Edgar. Haz tu vida. ¿Qué vida estás haciendo? Claro. Si tú decides que te vas a hacer es mi vida sola ahorita. Bueno, un hombre solo, si un hombre solo es, tiene que hacer derecho a su vida, tú estás solo, haz tu vida como tú quieras. Como eres soltero ya, haz tu vida como tú quieras. Igual déjale a mi hermana que haga su vida lo que ella quiere. Pero siempre, embargo, no se descuiden de sus hijos. Tanto ella, los dos no se descuiden de sus hijos. Ella, déjale a mi hermana que haga su vida sola. Delante de sus hijos no pelean eso. Delante de sus hijos no hagan cosas. Ahí, claramente, Edgar Ponce Rodríguez, el agresor, porque eso es 18 años con Charita, que es cuatro hijos, es la hermana de Liz, claramente le dice, cuando ella le increpa, cuando Liz le dice, tú has golpeado, eso fue la vez pasada, le dice, como antes la golpeé, ahora no. Y luego, y eso es penoso, y es entendible, porque eso es lo que hace una víctima de violencia familiar, le dice a él que en realidad ella no ha dicho nada, ¿no? Ante el reclamo de qué hace él, diciéndole, ¿por qué has hablado? Ella le dice, no, yo no he dicho nada. Como diciendo, yo no grabé el video, lo mandaron, mi familia se ha enterado, yo no les he avisado. Hay algo que es importante decir, hay muchos agresores que creen que este es un problema, un lío, una pelea familiar entre marido y mujer, ¿no? Que esto quede entre las cuatro paredes. Que este es un lío de esposos, en el que nadie tiene que meterse, y no es así, esto es un delito, es un delito, porque esta mujer podría parecer muerta en cualquier momento, por eso es que Liz, la hermana, nos pide ayuda y dice, no, antes que mi hermana termine muerta, como muchas víctimas de feminicidio, dice, yo quiero ayudarla, yo quiero salvarla, porque muchas veces las víctimas no quieren que las ayuden, porque quieren seguir ahí, no porque les dé la gana, no porque les guste el golpe, como mucha gente piensa, no, porque están enfermas emocionalmente, porque no entienden que el amor es bonito, que el amor es sano, porque están inmersas en una relación tóxica, porque muchas de ellas, además, no tienen el poder económico para poder salir adelante, porque no saben a dónde ir, porque este agresor las ha sometido a la violencia de tal manera que creen que esto es normal. ustedes van a saber si en el próximo bloque Charita despierta, si es que necesita la ayuda, si es que Charita logra encontrarse además con su mamá, que es la persona que están enfermas emocionalmente, él agrede, él ahorca y lo peor de todo es que lo hace frente a sus hijas. ¿Cómo le puede pegar a mi hermana así? La verdad es que esperan que me mate o que me manden un cajo. Hay algo que es importante decir, hay muchos agresores que creen que este es un problema, un lío, una pelea familiar entre marido y mujer, que esto quede entre las cuatro paredes, que este es un lío de esposos en el que nadie tiene que meterse y no es así, esto es un delito, es un delito porque esta mujer podría parecer muerta en cualquier momento, por eso es que Liz, la hermana, nos pide ayuda y dice no, antes que mi hermana termine muerta como muchas víctimas de feminicidio, dice yo quiero ayudarla, yo quiero salvarla porque muchas veces las víctimas no quieren que las ayuden, porque quieren seguir ahí, no porque les dé la gana, no porque les guste el golpe como mucha gente piensa, no, porque están enfermas emocionalmente, porque no entienden que el amor es bonito, que el amor es sano, porque están inmersas en una relación tóxica, porque muchas de ellas además no tienen el poder económico para poder salir adelante, porque no saben a dónde ir, porque este agresor las ha sometido a la violencia de tal manera que creen que esto es normal, la historia de hoy es una historia que lamentablemente puedes estar viviendo tú en este momento, es una historia que se da día a día, estamos hablando de Charita, Charita es la hermana de Liz, Liz se comunica con nosotros, la mamá también, la mamá de Liz, ¿por qué? porque Charita está en Huánuco y resulta que a través de todos estos videos que ustedes van a ver, ellas comienzan a enterarse de que la hermana estaba siendo golpeada, ¿quién graba los videos? La hija de 16 años, la hija de los dos, ellos tienen 18 años juntos y evidentemente los hijos ya están hasta acá, están hartos de ver cómo el padre golpea a la madre, cómo trata de ahorcarla, cómo le tira puñetes, cómo la insulta, todo lo ven los hijos, entonces, ¿qué pasó? Una hija de 16 años dicen, oye, estoy harta, no quiero que este hombre siga golpeando a mi mamá, no quiero que mi papá, ¿no? porque además es su papá, no quiero que mi papá siga golpeando a mi mamá, quiero que mi mamá salga de esta relación en la que podría acabar muerta en cualquier momento y por eso es que la hija de 16 graba y le envía el video a Liz, que es la tía materna y también a la abuela materna. Lo terrible de este video es que en algún momento una de las hijas de 13 años, la que tiene 13 años, se involucra, ella intercede a favor de la madre, va y golpea al papá, es terrible de verdad lo que estos niños están viviendo. Lo que hizo Liz fue tratar de pedir ayuda y decir, por favor, ayúdennos a rescatar a mi hermana Charita y que ella entienda además que lo que está viviendo no es normal, que en cualquier momento su pareja puede matarla. La ha cortado. recién en febrero por primera vez ahora ustedes dirán ¿cuántas denuncias tiene este hombre, este agresor Edgar Ponce Rodríguez? ¿Cuántas denuncias? ¿Cuántas veces y en 18 años la ha golpeado? ¿Ha golpeado a la mamá de sus cuatro hijos? ¿Cuántas denuncias tiene? Bueno, solo dos. Recién ella se atrevió a denunciarlo a raíz de una infidelidad. Charita va a la comisaría y lo denuncia de haberle cortado la oreja y luego en el 16 de febrero lo denuncia por haberla agarrado a puñetazos, a patadones, en los brazos, en las piernas y todos estos moretones porque así la encontramos nosotros como ustedes van a ver. Es terrible de verdad Liz lo que están viviendo lo que han vivido tus sobrinos y tu hermana. Mis sobrinos, exacto, más por mis sobrinos. Ahorita mis sobrinos necesitan ayuda psicológica ellos necesitan porque le ves su comportamiento es otro, sus comportamientos de sobrinos son otros, no es como un niño normal, como un adolescente normal, no. No, no, me queda clarísimo, a ver, lo que quiero es conocer a tu mamá. Antes de continuar, antes de que ustedes sepan lo que sucedió cuando fuimos a hablar con el agresor y qué fue lo que él nos dijo, yo quiero que ustedes conozcan a Aquilina. Aquilina es... Te voy a decir una cosa, ¿Cómo no está mal para que van a estragar amanecer y se va a... Déjale, ya. ¿Qué haces? Déjale, 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 Dame un tránsito. Déjale, yo le iba a ir con la policía. Pues ahí se está. Ya no lo pasé. Está con la... Sí, igual que tú. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué te vas a... ¿Por qué te vas a... ¿Por qué te vas a... ¿Estás metido? ¿Estás metido? ¿Por qué te vas a... ¿Por qué te vas a... ¿Por qué te vas a... Te vas a... ¿Por qué te vas a... Basta. Pégate a la pared. Pégate a la pared. Tú. Peor, peor. Mira. Escúchame, basta. Siéntate y... Tú vas a que me duele. Yo te voy a... Anda, corre, Mamá, te vas a... Y fuera de eso, no estás que me desamado. Cálmate. ¿Estás metido la... ¿Estás metido la santa? ¿Estás metido? ¿Estás metido la santa? No te preocupes. Sácame la mierda. Igual va de mi sangre. Igual va de mi. Mi mamá está listo, muy lista. Vas a ver. Vamos a ir a la comisería. Aprovecho. Voy a ir a la comisería. Encima transmití con mi madre. Mi padre ha sido fiel y al lado de todo. Y ha tocado el nombre sagrado de mi familia. De mi madre y de mi padre. Quejándote de decir que mi madre es una bruja. Que mi madre es una metiche. Cuando nunca se metió en nuestra relación. Yo te dije en su momento. Edgar. Dígame por favor si estás cansado de mí. Dime. ¿Hasta cuándo lo tengo? Te dije en su momento. Yo no quiero saber nada. Te lo prometí ayer. No sé por qué vienes y me jodas a mí. ¿Por qué vienes y me jodas? Si tú ya no tienes nada conmigo. ¿En qué te arde? ¿En qué te jodas? Te jodas. Sinvergüenza eres, ¿no? ¿Por qué soy sinvergüenza? Lo que a ti te duele es que optes conmigo. Cuando tú has hecho tu jodas. Cero, ¿te puedes callar? ¿Y quién me paga para pasear para empezar? Y ha sido la alfabucha, la p*** de su hermana. Me las va a pagar a su hermana. ¿Qué es lo que tú quieres? Si te comanda el salón, viene por eso, mamá. Eso no me dijo Marisea. Comándale un salón. Encima se ha hablado mi madre. Y la p***. Yo estoy atento. Escúchame. Cuando se... No estoy haciendo nada. ¡Oye! ¡Grabas! ¡Mamales! 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 Para eso sí son a toque. Para eso sí son rápidos. ¡Cállate! ¡Basta! 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 Ahí está, mira. Ahí está, mira. Fija, mira cómo está grabando. ¡Basta! ¡Basta! Yo también empiezo, p***. ¿Y qué va a pensar? Que me grabas. Eso es... Todo va a reportar para mí. Eso también va. Yo también empiezo. ¿Ese día yo te pido? ¿Ese día yo te pido? Retírate. Yo no te quiero ver. No quiero verte a ningún lado. Yo no te quiero ver. Ella se molesta contigo. ¿Te quieres ver? Ya no te quiero ver. Y para empezar, tú primero has empezado esta p***. O sea, ¿por qué no le haces tu p*** a tu madre? ¡No te entero! ¿Qué es eso? Comandante, ¿siete? Ya no soy ni m***. Ya siéntate. Siéntate tú y me siento yo. Siéntate. Ya siéntate. Mira, mira, mira. Siéntate. ¿No quieres sentar? Siéntate entonces, pues. Me estás solcando. Siéntate. Siéntate. Ya que el que te hiciera ronita, pues. Haz ahora el celular atento. Mírale, mírale, mira. Mírale. Basta. 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 Tú tienes la culpa, caramba. Me ha chocado. Me ha chocado. Me ha chocado. Me ha chocado. ¿Te puedes tranquilizar? Me ha chocado. 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 Todos los rasgos del agresor, ¿no? Primero le echa la culpa a ella de que por eso él la golpea. Luego trata de justificar que si sale a la calle, que si es una sinvergüenza. Y luego, por último, él es el infiel, el tradicional esposa, pero no quiere que ella haga vida, digamos, de soltera, ¿no? Todos los rasgos del agresor. Lo terrible es que, claro, por un lado uno dice, ¿qué tal de que ser un cobarde? Porque evidentemente él tiene mucho más fuerza que una mujer. Porque obviamente un hombre es más fuerte. Estoy hablando de contextura, ¿no? De fuerza. Genéticamente eres más fuerte que una mujer. Pero igual no le importa. Igual él agrede, él ahorca y lo peor de todo es que lo hace frente, a sus hijas, que llorando además le imploran, que obviamente son niñas que tratan de salir a favor de la más débil, que en este caso es la mujer, ¿no? De la más vulnerable, que es la mamá. Pero a este no se le mueve ni un solo pelo. Él, obviamente nosotros ya teníamos el registro de la grabación, que de hecho se lo hemos dado al doctor Roberto Miranda, que después va a hablar con Charita, va a hablar con la mamá de Charita y también va a hablar con la hermana de Charita, con Liz, para ver qué es lo que vamos a hacer. Y él ya había aceptado. Él ya le había dicho a ella, bueno, yo en realidad sí la golpeé la otra vez. Y bueno, a ver, además está aquí el registro, ¿no? Qué más que esta prueba para saber que estamos frente a un agresor. Con esta prueba, la investigadora de esta historia, Graciela, va, como ella había estado en Guánuco viendo todo, va y lo busca. Y escuchen lo que este cobarde le dice. ¿Y ella por qué se fue hace tres meses de aquí? Es que estaba en celos con mi hijo. ¡Ay! Celos. Ajá. O sea, siempre han estado en problemas. Todo el tiempo estaba. Estaba aquí, la por ahí, han vivido, no fui. Ah, bueno. Después han salido, vueltas, años, vueltas, han regresado. Esos son los tres hermanos. Después, después de viajar a su marido, su hijo, es Aquilina. El carácter de ella es a veces medio impulsiva, ¿no? Otra cosa que nos había mencionado la señora Aquilina es que la señora Charita recibía agresiones de parte tuya, que sigue recibiendo agresiones de parte tuya. Pero si reciba agresiones, ¿qué hace venir a mi casa entonces? ¿Qué hace buscándome? ¿Qué hace correteándome entonces? En esos casos también. Yo creo que... Estarías malo tú también, ¿no? Si tú... Si él reconoce, reconocerá. No, si yo le dije a la señora, sí, no se reconoce. Tampoco. No vas a decir que no, ¿no? ¿Cuándo ha sido la última vez que la has agredido? No recuerdo qué día, pero... No recuerdo. Mira, dime. Anoche vino ella conmigo. Estaba anoche conmigo, conversábamos, todo. Luego se fue. Claro. Eso fue domingo. Ayer. Domingo para lunes, claro. Ayer. Y el sábado la habías golpeado. ¿Cómo? El sábado la habías golpeado. ¿Cómo que el sábado le golpeó señor? Está con el cuerpo moreteado. Le ha mandado fotos a su mamá. Tiene todos los brazos, las piernas moreteadas. ¿Desde cuándo? Hay cosas que... ¿No la agrediste tú el sábado? El sábado no la agredí, señora. ¿A ti te importa la integridad de tus hijos? Un segundito. ¿A ti te importa la integridad de tus hijos, cierto? Como a todos nos importa la integridad, señorita. Entonces, ¿por qué la agredes delante de tus hijos? ¿Tus hijos alguna vez han visto que tú la has golpeado, que tú la has golpeado? ¿Qué hizo ese la semana pasada? Agarró mi soldado y se fue corriendo. Y no lo pedí, por favor, porque sé que ella se agarra. La pregunta es clara. Por favor, le dije. ¿Has golpeado a Charita delante de tus hijos? Tiempo pasado, señora. ¿Tiempo pasado hace cuánto? ¿Una semana? ¿Dos semanas? El año pasado. El año pasado le entré delante de mi hija. Sí, le agredí, porque estaba bien mareado y... ¿Tus hijos en algún momento han querido defender a su mamá de tus agresiones? ¿Dónde quieres ir? Porque esto es lo que habló su abuela. Lo mismo estás hablando delante de mi nieta, ¿no? ¿Delante de tus hijos? Porque yo le voy a contar estas cosas, ¿no? Como tú dices que... No, por eso te digo. Porque tú me has dicho en reiteradas ocasiones que te preocupa la integridad de tus hijos. Entonces, si a mí me preocupa... No me gusta exponerlos tampoco. ¿Cómo no te gusta exponerlos? O sea, mira... Sería bueno que realmente lo apliques en la realidad. Porque tú golpeas a la madre de tus hijos delante de tus hijos. Y tus hijos se asustan y se escuchan que están llorando, inclusive. Cuando tú estás golpeando ahorcando a la mamá de tus hijos, a Charita. ¿Por qué agredes a la madre de tus hijos? Señorita, eso fue el año pasado, le dije. ¿El sábado no la has agredido? No, el sábado no la agredía. ¿De dónde me saca usted que la agredía el sábado? ¿No la has agredido el sábado? No, no la agredía el sábado. El sábado estaba a las 3 de la mañana y yo canté ahí en la esquina. De acá de mi barrio, todos conocidos. Mi hija estaba tomando... Ah, en la mañana lo aceptaste. Se lo aceptaste a su hermana, a Liz. ¿Cómo? En la mañana se lo aceptaste a Liz. ¿Cómo así? Dijiste que sí, le habías agredido en la mañana. Está todo el cuerpo moreteado. ¿Por qué le has agredido? Señorita, me están grabando para empezar. Porque me parece que todo su... ¿Por qué le has agredido? Señorita, no lo agredí. ¿Por qué le has agredido? No lo agredí. Ella es la madre de tus hijos. ¿Por qué eres tan miserable de agredir a la madre de tus hijos delante de tus hijos? ¿No dices que te importa la integridad? ¿No dices que te importa la integridad de tus hijos? ¿No dices que te importa la integridad? ¿Por qué me apujas? ¡Porque eres un cobarde! ¡Da la cara, cobarde!